Rafa, sí. Vamos Nacho, ya está. Y... ¡El Eibar! Tres cosas malas de Rafa. El aspecto deplorable. A mí lo que me extraña es que te hayan dejado entrar aquí con ese zapatillo. Peinado, patético. A mí me parece que es un tipejo. Señor Muller. Sí. No le estoy entendiendo. Asqueroso. Uy, es ha dolido, ¿eh? Ha dolido. Y en general, él. ¿Sos desde el punto de vista de Rafael o el tuyo? ¿De Rafael Muller o el tuyo? No, hombre, de Rafael Muller, ¿cómo va a ser el mío? Bueno, cosas malas de Muller, en cierto modo está anticuado. Los mensajes, esa cercanía tuya, los emoticones. Es así como muy cartesiano, muy radical. Las cosas tienen que ser como yo digo, si no, no. A ver, nunca he dejado que me impongan nada. No voy a empezar ahora. En el fondo es un inseguro. Lo mueves un poquito, y caen bellotas de inseguridad. Y me manda una baila ahora. ¿Tú cómo interpretas eso? Pero nos tenemos cariño. Tres cosas buenas de Rafa. Tiene sentido el humor, muy especial, pero lo tiene. Es buen músico, y eso sí yo lo aprecio, porque es mejor de lo que la gente se cree. Cuidado con el perro que mira de lado, que sube, que baja de oscuro pasado. Que sabe hacer caja, que nunca trabaja y te viene a robar. Y luego tiene una gran facilidad para relacionarse con el resto de la humanidad. Oye, lo he listo, pasa... Siguiente pregunta, para este, venga. Tres cosas buenas de Rafael López Muller. Es muy buen músico, buen director de orquesta, con prestigio, por eso le dan premios. Es un tipo también con sentido del humor. ¿No estás de acuerdo? Sí. Me está quedando bonito esto, ¿verdad? Y es fundamentalmente buena persona. En definitiva, un dios. Qué lástima. Sí, sí. Sí, sobre todo porque ya es una hora que es que nosotros que no vamos a comer, macho. Ala, ya está. Salud. Salud. Eso vale para todo. Salud.